Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Mundo Hispánico en este día martes. Nuevamente nos levantamos con muchísimas noticias relacionadas con operativos de inmigración. Me encuentro desde muy temprano en las calles de Atlanta, aquí en el estado de Georgia específicamente. Ahora estoy en un complejo de apartamentos en Brookhaven. ¿Cómo están? ¿Ya se fueron? ¿Se acaban de ir? Sí. Me encuentro justamente aquí en el complejo de apartamentos en Brookhaven, donde hay un operativo de inmigración en curso. Hasta donde sabemos hay como seis camionetas, las que pudimos documentar. Las camionetas están dando, literalmente dando vueltas en el complejo de apartamentos. Y pudimos grabar a varios oficiales caminando en medio del vecindario. La pregunta del millón es, varios residentes nos han dicho que justamente no saben qué está pasando, porque los oficiales se bajaban a caminar entre los edificios. Tenían sus vehículos estacionados en diferentes lugares, pero no hacían nada. O sea, no arrestaban a nadie ni le pedían nada, documentos a nadie. Y es bastante raro, esto nunca lo habíamos visto. Logré documentar con la cámara de mi auto parte de ese operativo, pero la comunidad está asustada en este complejo de apartamentos, donde he podido hablar con varios residentes. Y ellos se quedaron encerrados desde las siete de la mañana que los oficiales llegaron aquí. Anduvieron en varias entradas del complejo de apartamentos. Y justamente, es en este complejo de apartamentos, es bastante grande, tiene cinco entradas. Y esta unidad, básicamente, los oficiales la estuvieron merodeando por más de una hora. Anduvieron de entrada en entrada. También la parte de enfrente que vemos acá, también pertenece al mismo complejo. Y los oficiales estuvieron entrando y saliendo, se bajaban, caminaban. Yo llegué a tiempo para poderlos documentar, pude verlos caminando entre los apartamentos. Y mientras estaba preparándome para hacer mi transmisión en vivo, pues ellos me vieron, notaron mi presencia y salieron del lugar. Ya se acaban de ir, pero obviamente no significa que ya se hayan retirado por completo. La verdad es que, como ellos andan en vehículos particulares, pues nunca se sabe exactamente. Pero justamente en esta área, vimos caminando a los oficiales y realmente no sabemos cuál es la intención. Porque llegar a vecindarios, parquearse en lugares estratégicos, pero a la vista, visibles. Y bajarse y caminar, y ser vistos por la gente, ser fotografiados por la gente, es algo bastante inusual. Porque no arrestaron a nadie. Y había, de hecho, varios latinos que trabajan en el complejo y pasaban enfrente de ellos. Y no pasó nada. No les dijeron ningún tipo de preguntas. Pero sí, son los oficiales de inmigración los que anduvieron dando vueltas por este vecindario. Un vecindario bastante grande que literalmente tiene cinco entradas. Y en las cinco entradas ellos se metieron. Y por casi una hora estuvieron caminando. Sin duda alguna, un operativo bastante inusual. Hace un par de minutos hablé con una residente de este vecindario, que no quiso ser identificado, obviamente. Tampoco quiso salir en cámara, porque es obvio el temor de nuestra comunidad. Pues esta persona me decía que se le hacía raro que los oficiales hubieran hecho eso. Y que ella creía que se trataba de infundir miedo. Estaba tratando de infundirle miedo a la comunidad latina. Puede ser una estrategia de ICE, claro. Puede ser una estrategia de la Casa Blanca. El hecho de crear temor en la comunidad para que la gente se sienta como perseguida y se alejen de acá, ¿verdad? Esa posibilidad existe, pero independientemente de lo que sea, se sabe de que los oficiales de ICE tienen órdenes directas de arrestar indocumentados. Y no solamente los indocumentados con órdenes de deportación, también se llevan a las personas que están al lado, personas que están juntos con ellos. Pero queríamos hacer esta transmisión, aunque ya aparentemente ya se retiraron, pero les digo, no estamos 100% seguros porque ellos utilizan vehículos particulares. O sea, podrían estar al lado mío, yo no necesariamente me voy a dar cuenta. Pero eso es lo que está ocurriendo acá. Y es extraño porque los apartamentos se llaman Park Town. Estuvieron aquí casi una hora de entrada en entrada. Es un vecindario muy grande y no se llevaron a nadie. Simplemente andaban caminando de todos lados, ¿verdad? Hay múltiples fotografías que varios de mis seguidores me han enviado. Y pues no sabemos exactamente qué pasó, pero es un hecho de que ICE estuvo aquí. Pudimos comprobar que ICE estuvo aquí. Y la comunidad está asustadísima, asustadísima. Aunque todavía no logran entender realmente qué estaban haciendo, pero la comunidad está asustada. Mucha gente no va a trabajar ahora. Se quedaron encerrados en sus casas desde que los vieron llegar. Me dijo un señor de que él ya iba a subirse a la VEN cuando los vio afuera y prefirió regresarse. ¿Verdad? Así es que esto es lo que estamos viendo en el estado de Georgia. Y hasta donde sabemos, no solamente Georgia. Sabemos que hay otros estados donde también mi compañero David Orantes ha hecho reportes de Texas. También otros colegas han hecho reportes en otras ciudades de otros estados. Y sí, se sabe de que los operativos de ICE están en curso. Pero, honestamente, desconocemos lo que pasó hoy porque es algo extraordinario, algo raro. Nunca lo habíamos visto que ellos estuvieran mucho tiempo en un complejo de apartamentos. Moviéndose, 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 bajándose, caminando, regresando. Y básicamente así los vi. Así los vi, de esa manera los vi en medio de los edificios. Y cuando literalmente me vieron que estaba a punto de bajarme mi carro con las cámaras, se subieron a sus vehículos en un segundo y se retiraron. Pude seguir las camionetas y ellos obviamente se dieron cuenta que había presencia periodística. Gracias a todas las personas que están conectadas a este Facebook Live y a cada persona que sigue Mundo Hispánico, nuestras noticias, nosotros acostumbramos a transmitir desde el lugar de los hechos porque es la mejor manera que usted pueda estar informado. Y cuando es inmigración, lo decimos, cuando son operativos de las autoridades locales, como ocurrió ayer, también lo decimos. Pero en este caso, literalmente, se trataba de ICE. Entonces, eran los oficiales de la migra, los que estaban ahí buscando no sé qué ni a quién, pero estaban dando vueltas en este vecindario por más de una hora. Hay múltiples imágenes que la gente grabó, los vieron caminando. Y bueno, más tarde en Mundo Hispánico le vamos a dar algunas imágenes para que ustedes puedan tener idea de lo que yo vi. Pero por ahora, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Muchas gracias por estar pendiente de nuestras noticias. Y con esto quiero despedirme, ¿verdad? Más tarde les tendremos unas crónicas muy interesantes, también unas noticias súper buenas. Y yo ojalá, ¿verdad?, que podamos seguir en sintonía. Mundo Hispánico siempre al servicio de la comunidad. Gracias por su confianza y su credibilidad. Hasta pronto y les tendré informado. Voy a moverme a otro vecindario porque quiero ir a buscarlos. Acabo de recibir otro mensaje. Y voy a ir a buscarlos ahí. Si encuentro algo, se los dejaré saber en su momento, ¿verdad? Hasta pronto. Su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.